Durante el periodo más complejo de la pandemia del COVID-19, las playas del puerto de Veracruz se veían con pocos visitantes. Hoy, en estas vacaciones de Semana Santa, quienes laboran en estos puntos ven otro escenario, como Inés, quien vende inflables a los turistas en la playa Villa del Mar. Ya después de mediodía, pues ya ves y ya está llena la playa de turistas conforme va llegando. Y sí, gracias a Dios, como comerciante, pues no nos podemos quejar, porque poco, pues sí, sí nos está cayendo, gracias a Dios. Bastante ha mejorado, a diferencia de uno o dos años atrás. Gracias a Dios, ahorita sí nos ha caído. Joel, quien lleva su puesto de raspados por la playa, confirmó que las condiciones son otras y esperan más ingresos en este año. Está empezando, esperemos que repunte, gracias a Dios, para levantarnos de la pandemia que, bueno, que está todavía. Y ya nos estamos recuperando un poquito, sí, un poquito más de gente. Sí, pues ya la gente ya siente más en confianza. Ya la pandemia ha reducido un poco y esperemos que este año nos levantemos. Javier, que vende ropa de playa y trajes de baño, consideró que las cosas han mejorado demasiado. Ya ahorita ya hay un cambio, se ve enseguida el cambio de que ya hay más gente. A comparación de hace dos años, un año, mejoró demasiado. Para poder disfrutar de las vacaciones, los turistas reconocen que no solo la vacunación es importante, pues también hay que seguir las medidas preventivas contra el COVID y así tener un mejor descanso. Pues aquí en Veracruz hay muchas medidas sanitarias. La verdad es que creo que nos están cuidando mucho y también pues depende de nosotros que nos cuidemos, ¿no? Ahorita en lo que comemos, pues nos disponemos a comer y después a ponerse el cubrebocas, el gel. Siempre es indispensable seguirnos cuidando todos. Tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguirnos ahorita porque estamos en comunión con el mar, pero cuando nos tenemos que encerrar así tenemos que seguirnos cuidando. Abraham Nazar, RTV, más noticias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.